Esta cabalgata junto a la Confederación Gaucha Argentina, todas las federaciones de la Argentina y las agrupaciones gauchas también que nos visitan de otras provincias de aquí de la Argentina como de otros países como Chile. Así que bueno, es un gusto como causeteros estar acá acompañando esta cabalgata. Muy bien, bueno, algunas sorpresas también para la Confederación Gaucha de parte de la legislatura. Bueno, coméntenos un poquito. Sí, lo que sucede es que la Confederación Gaucha Argentina en el mes de diciembre del año pasado fue la principal agrupación que recibió una distinción de organismos internacionales como es el Parlamento Cívico de la Humanidad, que consiste justamente en estimular todas las instituciones del mundo que se dedican a realizar un aporte comunitario a nivel internacional. Y a estas entidades se les otorgó en el mes de diciembre el laudo mayor de grandeza comunitaria. Y eso la verdad que como sanjuaninos, como argentinos, es un orgullo para que esta Confederación Argentina lo haya recibido ya que ellos se encargan de justamente cultivar nuestras tradiciones, las tradiciones argentinas, especialmente lo que tiene que ver con la vida del gaucho, las actividades del gaucho. Así que de la Cámara de Diputados, en el día de ayer se ha sacado una declaración de beneplácito para este reconocimiento que ha recibido a nivel internacional.